San Pedro Sula está de fiesta y celebra en grande desde Expocentro. Con Xero da dinero. Con nosotros, Salvador Las Radas. ¡Hola, San Pedro Sula! ¿Cómo están? Aquí estamos en San Pedro Sula, iniciando las festividades de San Pedro. Bueno, son más de 50.000 lempiras en premios los que traemos para ustedes en este programa. ¡Atención porque vamos a saludar a las modelos de las tiendas, Charlie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a saludar a las modelos de las tiendas, Charlie, del programa de hoy. Comenzando con esta señorita, ella es de La Ceiba, se llama Corina. Esta señorita es la más antigua del grupo, ella es de la Selección Nacional de Judo, es de Tegucigalpa y se llama Genesis. Ella es de Tegucigalpa, se llama Andrea. Esta señorita es de Santa Bárbara, se llama Leslie. Esta señorita es de Santa Cruz de Jojoa, se llama Vivian. Y completamos con esta señorita que debuta hoy en Xcero da Dinero, es de Santa Rosa de Copán y se llama Cretel. Los cabellos de las modelos de las tiendas, Charlie, son habitualmente preparados por salas de belleza Yvonne, que están en Tegucigalpa, en Avenida La Paz, teléfono 2221-0238. Y hay un beauty supply en el centro de Tegucigalpa, 48 años sirviendo a la belleza de la mujer hondureña, Sala de Belleza Yvonne. Y aquí en San Pedro Sula, fueron atendidas por Sala de Belleza y Academia Millennium, que se encuentra en Barrio El Centro, Segunda y Tercera Calle, Segunda y Tercera Avenidas, Pasaje Continental, Local 6B, teléfonos 2517. 6-13-82-2550-4850. Bueno, ¿listos para ganarse el primer premio? Comenzamos con el primer premio, Celular Inteligente de Tego. Ahora puedes navegar con tu saldo promocional. Activa tu paquete en Tego Shop. Está disponible en Google Play para tu smartphone. Navega, hable y mensaje a Estados Unidos, Canadá y todas las redes. Contigo. Se va a ganar el premio por cortesía de Tego, la persona que me diga el nombre de la canción y quién la canta. Y atención, antes de eso quiero preguntarles si han traído los empaques de maseca. Porque dentro de poco iniciamos, iniciamos a canjear empaques de maseca. Ok, para ganarse el premio, para ganarse el premio, solamente levanten la mano los que sepan el nombre del cantante y el nombre de la canción. Si alguien sabe solamente el nombre del cantante, no sirve la respuesta. Una canción que dice, abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Juan Gabriel, abrázame muy fuerte. Eso, Juan Gabriel, abrázame muy fuerte. La señora se gana un celular inteligente, fuleado con Tego Music, fuleado con Internet 2 Gigas, que te sirve para whatsappear, para tuitear y para facebookear. Nos vamos a la primera pausa comercial de Expocentro. Desde Expocentro, San Pedro Sula. Atención porque el próximo premio es por cortesía de maseca, la mejor harina de maíz. Aquí está el público listo para reclamar sus órdenes de pupusas. ¡Pupusas hechas con maseca! Atención, aquí las muchachas van a estar entregándoles a los que están con los empaques de maseca. Dos empaques de una libra o un empaque de dos libras le dan derecho a un plato con pupusas. Las pupusas hechas con maseca. Maseca, la mejor harina de maíz. Aquí tengo yo mi rica pupusa. ¡Me da otro plato! ¡Venga! Canjeamos empaques de maseca por platos de pupusas. Canjeamos con la señora. Canjeamos los platos de pupusas hechas con maseca, la mejor harina de maíz, por empaques de maseca. Vamos entregándole a la gente. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, y más adelante vamos a continuar con este juego en el que maseca te regala. Platos de pupusas hechas con maseca, la mejor harina de maíz, a cambio de los empaques de maseca. Nos vamos ahora al juego de Cool Malta. El juego de Cool Malta. Dale a tus días una energía diferente, única y natural. Cambia tus momentos aburridos por unos divertidos y cambia las actitudes negativas por buenas vibras. Atrévete a cambiar lo que tomabas por algo que te llene de energía natural con vitaminas B1, B2 y B3. Cool Malta. Búscala en lata 12 onzas y botellas 7 y 14 onzas. Ponete vivo vos también con Cool Malta y probá algo que te llene de energía positiva para darle otra actitud a tus días. Vamos a comenzar con Iván. Iván, le tenés que dar vuelta aquí a la ruleta de Cool Malta. Dale vuelta para ver cuál es el desafío que te toca. Si te cae donde dice Cool Malta, ganás punto limpio. Pasa por Torre Cool y te cae apilar latas, apilar latas. Quien apile primero las tres latas con el palito es el ganador del primer punto. La primera lata. La segunda lata la coloca Walter. Están más o menos parecidos. Se le caen las latas a Iván. Vamos, Walter ya puso dos de las latas. Walter puso dos de las latas y Walter pone la tercera lata. Así que el ganador del primer punto fue Walter. Walter gana 1 a 0. Ahora venga usted a darle vuelta a la rueda para buscar el segundo desafío. 1 a 0 gana Walter a Iván. Y le sale, le sale, le sale, le sale, le sale Cool Malta. Punto libre. 2 a 0. 2 a 0. Dele vuelta usted ahora a la ruleta. 2 a 0. Está ganando Walter. 2 a 0. Está ganando Walter. Y ahora vamos a hacer la Torre Cool. La Torre Cool. Quien haga primero la Torre Cool ganará un punto. Ok. Ganó Iván. 2 a 1. 2 a 1. Dele vuelta usted ahora para buscar su desafío. Está ganando Walter a Iván. 2 por 1. Cuarto desafío del juego de hoy aquí en Expocentro San Pedro Sula. Y le sale, le sale a Pilar Latas. Puede ser el empate. Puede ser el empate si Iván lo hace primero. Puede ser el empate si Iván lo hace primero. Pierde 2 a 1 Iván. Pierde 2 a 1 Iván. Empató el partido. 2 por 2. Ok. El punto que decide al ganador del premio de 600 lempiras en efectivo. Y 24 latas de Cool Malta. El desafío es los Rubik's. Los Rubik's. Él tiene que colocarlas de color rojo. Y él tiene que colocarlas de color azul. No, no. De color rojo. Tiene que colar de color rojo. Lleva dos de color rojo. Ok. El ganador fue Iván. Iván. El ganador fue Iván. Iván colocó primero 3 y primero 4. Así que el ganador de los 600 lempiras fue el hombre que iba perdiendo 2 a 0 y terminó ganando 3 a 2. 600 lempiras en efectivo. Y además 24 latas de Cool Malta. Mientras tanto, para el perdedor son 8 latas de Cool Malta. Y a continuación vamos a regalar un celular. Por cortesía de esta nueva promoción que llega hoy a Xero da dinero y que te permitirá ganarte la cantidad de un carro. Te vas a ganar un carro. Este año puedes terminarlo con carro nuevo. Premiados Xero te premia con un carro nuevo. Cero kilómetros en diciembre. Llama sin costo desde tu teléfono Tigo al asterisco 1-5252. Recibirás dos contenidos al día por 35 centavos de dólar con impuesto incluido cada uno. No te quedes sin la oportunidad de terminar este 2016 sobre ruedas. Mientras más contenidos tengas, más posibilidades tendrás de ganar. Llama ahora sin costo al asterisco 1-5252. ¿En qué fecha fue fundada la ciudad de San Pedro Sula? ¿En qué fecha fue fundada la ciudad de San Pedro Sula? 27 de junio. Repítame. 27 de junio. Año. 136. Correcta la respuesta. 27 de junio de 1536. El señor se gana un celular. Por cortesía de la promoción de enviar asterisco 1-5252 para recibir contenidos y participar en diciembre en la rifa de un carro nuevo. A continuación nos vamos a ahorrando y ganando con Farmacias Kielsa. Ahorrando y ganando con Farmacias Kielsa. Uno de cada cuatro niños padecen de desnutrición en nuestro país. Es hora de cambiar esa realidad, porque Fundación Kielsa y tus donaciones pueden combatirla. Para más información, ingresa a las redes sociales de la Fundación y visita tu Farmacia Kielsa más cercana. Venga el primer participante del juego de Farmacias Kielsa. Dele vuelta la rueda a ver qué penitencia le toca. Ahora, dice que cante la canción de Kielsa. Barato, barato. Kielsa, Kielsa, barato. Barato, barato. Kielsa se sale barato. Barato, barato. Kielsa se sale barato. Te sale barato. Kielsa se sale... Te sale barato. Dale, en Kielsa te sale En Kielsa te sale Dale pues En Kielsa te sale Te sale, el premio va para el baúl El premio va para el baúl Tenemos en el baúl una canasta con 800 lempiras de productos de conveniencia de Kielsa Señora, dele vuelta a la rueda Le sale una gift card de 250 lempiras por cortesía de Farmacias Kielsa Venga la siguiente persona para darle vuelta a la rueda Dele vuelta a la rueda, doña Irene A esta ficosa le dan un 10% adicional La señora se gana una gift card de 250 lempiras por cortesía de Farmacias Kielsa Vamos con el siguiente concursante La señora le da vuelta a la rueda Le sale quedarse quieta como estatua Quédese quieta como estatua Las estatuas no se ríen El premio va para el baúl La señora mueve la cara La segunda canasta de Kielsa está en el baúl Al final del programa veremos quién se gana nuestro baúl Dele vuelta a la rueda Que baile con la escoba Damaris bailará con la escoba Música 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 La señora se gana una gift card por cortesía de Farmacias Kielsa Vamos con la siguiente participante Para ganarse una gift card de Farmacias Kielsa Sara A Sara le sale bailar con la escoba Música La señora se gana una gift card de 250 lempiras de Farmacias Kielsa Todavía tenemos más premios de Kielsa Venga la siguiente participante Dele vuelta a la rueda La señora de los anteojos Olivia Música Música Un cerro y una casita Un cerro con una casita Dele Cerro con casita Música Vamos escriba Música Y una casita Metida en el cerro Metida en el cerro la casita Hágame la casa encima del cerro Mi amor Porque si no esa casa Murió la gente Este es el cerro Y la casa está debajo del cerro Uy Solo tiene La punta De la casa Afuera Y toda la gente se murió Porque la casa está metida en el cerro No quiere hacer una casita por acá arriba Miren Haga una casita aquí arriba Para que sobreviva alguien de este pueblo Hundido por un terremoto Otra vez lo hundió Bueno Se ganó Una Gift card De 250 lempiras De Farmacias Kielsa La gift card De Farmacias Kielsa Ah Tenemos una canasta De Farmacias Kielsa Ok Nos vamos a continuación A regalar Por cortesía De Embutidos Europea Si deseas preparar comidas prácticas y deliciosas Prefiere Embutidos Europea Justo lo que necesitas Una marca de generaciones Económica De riquísimo sabor 100% hondureña 100% cocido Solo lo pones al microondas Y listo Embutidos Europea Con el certificado internacional de calidad HACCP Embutidos Europea Produciendo los mejores embutidos del país De venta En todos los supermercados Y pulperías del país Justo lo que necesitas Se gana el premio de 600 lempiras De embutidos Europea La persona que me diga Esta agudeza mental ¿Cuál es el rey más gordo? ¿Cuál es el rey más gordo? ¿Cuál es el rey más gordo? El relleno ¡El relleno! ¡Relleno! ¡Relleno! Aquí está el rey más gordo Porque tiene la panza inflada Se ganó 600 lempiras Para reclamar en embutidos Europea Los mejores embutidos son de Europea Las modelos van a probar El producto que nos traen hoy Vamos a ver Hay hot dog Jamón de pollo Chorizo cervecero Chorizo barbacoa Y vamos a regalarle al público también Mortadela de embutidos Europea Ok La modelo entrega al público Mortadela de Europea La modelo entrega al público La mortadela de Europea Para arriba Y la última para allá Mortadela de Europea Nos vamos a continuación A suma y resta Con leche seteco Suma más con dos Tomando leche seteco Nueva seteco Deslactosada en polvo Es una leche Que contiene Todos los nutrientes De una leche Semidescremada Y se le agrega La enzima lactasa Que ayuda a una fácil digestión A todas las personas Intolerantes a la lactosa Seteco deslactosada Vuelve a enamorarte De la leche Vamos a ver Que trae la gente de leche Seteco Que trae señora Traemos seteco deslactosada Para una fácil digestión Es semidescremada Y deslactosada Para una fácil digestión A la leche Bueno Para las personas Que somos intolerantes A la lactosa La modelo de tienda Charlie está tomando La leche deslactosada De seteco Leche deslactosada Vamos a ver Los concursantes Del juego de sumas y restas Saludamos a esta señorita Que se llama Damaris Damaris ¿En qué grado estás? Tercero ciclo Bueno ¿Y usted Marvin? En segundo de informática Segundo de informática Comenzamos con una suma Sencilla Sumemos 1.033 Más 2.667 La señorita lo hizo primero La respuesta es 3.700 3.700 Correctas ambas Pero más rápida La señorita Damaris Vamos ahora con La resta Listo Vamos con la resta Reste 10.040 Menos 51 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 A vos te serviría Dedicarte a decoración De interiores Porque ponés La cifra de arriba Bien bonita Con respecto a la de abajo Ok 9.989 Aquí está la ganadora 10 menos 1 9 13 menos 5 8 9 9 9 9.989 La ganadora fue La señorita Damaris Muy importante Para el conocimiento Los números Que vas a restar Nunca se ponen al centro Los números Se ponen El 1 Y el 5 De acuerdo Eso es lo básico Cuando vas a hacer Una resta Ok El señor Fue el perdedor Y la señorita Fue la ganadora Le vamos a dar Le vamos a dar al muchacho Una A ver Vamos a dar una bolsa Con leche Al muchacho Para que se prepare Una buena leche Preparate una buena leche Que es importante Tomar leche Seteco Y para usted Tenemos 500 lempiras En efectivo Más Por cortesía De leche Seteco Más Quedaron como 700 Lempiras En producto Leche Seteco Vamos a continuación A regalarle al público Bolsitas de leche Seteco El público en Expocentro Está recibiendo Bolsitas con leche Seteco Bueno En este momento Toca de premio Arroz Progreso Arroz Progreso Es el favorito De los capitalinos Y el preferido En Honduras Porque es más entero Más limpio Y más rendidor Arroz Progreso Viene en el tamaño De tu conveniencia Desde 350 gramos Una libra Hasta 25 libras Los que conocemos De arroz Preferimos Arroz Progreso Y el premio Es para quien me diga ¿Cuál es La cabecera departamental De Lempira? ¡Lempira! ¡Más! ¡Más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Lempira! ¡Gracias! Correcto Gracias es La cabecera departamental Del departamento De Lempira Gracias es La cabecera departamental De Lempira Te ganaste 800 lempiras De arroz Progreso Bien Nos vamos A una pausa comercial Desde Expocentro ¡Ya volvemos! Y ahora Vamos a regalar Por cortesía De la Sula Si quieres pasar Un buen tiempo Con tus amigos Toma Malteada Sula Con su nuevo empaque De larga duración La única malteada Que te ayuda A mantenerte en forma Y te acompaña A todos lados Malteada Sula Únicas Por fuera Deliciosas Por dentro La pregunta es La pregunta es Para ganarse 400 lempiras En efectivo Más 250 Productos De la Sula ¿Cómo se llamó La flor nacional De Honduras De 1946 A 1969? La orquídea La orquídea La respuesta es La rosa El premio Va para el baúl El premio Va para el baúl Vamos a continuación Con el juego De baila Con pechugón Y pollo norteño El juego De pollo norteño Sea que te guste El rico pollo guisado O el delicioso Pollo con tajadas Todos tienen en común El delicioso sabor De pollo norteño Porque el sabor De Honduras Está en mi gente Y el sabor De mi gente Está en casa Con pollo norteño Quienes bailan Mejor al ritmo De pechugón Quien baile mejor Se ganará El premio Principal Dos canastas De pollo norteño Música ¡Ay sí! Es la hora de almorzar Y un buen gusto Nos vamos a dar Es pollo norteño Lo más sabroso Que en toda Honduras Lo más delicioso Pollo frito Pollo en sopa Pollo en taquitos Pollo norteño Es lo más rico Y blanquito Sin pollo No es hondureño Sin pollo No es almuerzo Que nunca falte El pollo norteño Jugoso, caliente Y sabroso Para el almuerzo De toda mi familia Pollo norteño El sabor De mi gente Ok ¿A quién le gusta Cómo baila él? ¿A quién le gusta A ella? Ok A ella no le gustó A nadie Así que ella queda eliminada ¿Cómo baila Alexis? Fuera Alexis ¿A quién le gusta Cómo baila David? Fuera David ¿A quién le gusta Cómo baila Nayeli? Se quedan Nayeli Y Alex Ok Tenemos a los tres finalistas Es importante Seguir el ritmo De Pechugón Ahora que tienen más espacio Vamos a ver Quién se gana el premio Hoy sí Es la hora de almorzar Y un buen gusto Nos vamos a dar Es pollo norteño Lo más sabroso Y en toda Honduras Lo más delicioso Pollo frito Pollo en sopa Pollo en taquito Pollo norteño Es lo más rico Y blanquito Sin pollo No es hondureño Sin pollo No es almuerzo Y nunca falte El pollo norteño Jugoso, caliente Para el almuerzo De toda mi familia Pollo norteño El sabroso Ok, me parece que Él anda un poco perdido Vamos a dejar a los dos finalistas A la señorita por acá Nayeli contra Alex A ver Muy importante ver Que a veces El Pechugón hace así Así, así Hay que hacer el paso Para laterales Y para atrás Y además Pechugón tiene las alas aquí Pechugón No mires a la modelo Mira Para ganarte el premio Vamos Música Hoy sí Es la hora de almorzar Y un buen gusto Nos vamos a dar Es pollo norteño Lo más sabroso Y en toda Honduras Lo más delicioso Pollo frito Pollo en sopa Pollo en taquito Pollo norteño Es lo más rico Y blanquito Sin pollo No es hondureño Sin pollo No es almuerzo Y nunca falte El pollo norteño Jugoso, caliente Y sabroso Para el almuerzo De toda mi familia Pollo norteño El sabor de mi gente Hoy sí Ok ¿Quién dice que gane Nayeli? ¿Y quién dice que gane Alex? Bueno Vamos a repartir el premio Le vamos a dar a Alex Y le vamos a dar a Nayeli Para Nayeli Esta bolsa Con productos De pollo norteño El pollo norteño fácil Aquí hay un pollo Sin menudos Además Vienen otros productos Por cortesía De pollo norteño El sabor de mi gente Vamos a regalar 500 lempiras Por cortesía De Tiendas Emporio Ahora en Almacenes Extra Y Emporio No gastas Tu catorceavo Lo inviertes Puedes lucir bella Y radiante Con nuestra variedad De maquillaje Encuentra Un amplio Surtido de muebles De madera Para decorar tu hogar Embellece tu jardín Con nuestra recién llegada Línea de jardinería americana Porque todo lo que necesitas Lo encuentras en Almacenes Extra Y Emporio Más barato Nadie ¿Cuál es el mejor remedio Para el dolor de corazón? Mira Aspirina No es tableta Esto es una Agudeza mental El mejor remedio Para el dolor de corazón Enamorarse La muerte Cerrar los ojos Cerrar los ojos ¿Por qué cerrar los ojos? Porque si uno no mira Cuando se muere Está cerca O está cerca El mejor remedio Para el dolor de corazón Ojos que no ven Corazón que no siente Cerrarse los ojos Porque ojos que no ven Corazón que no siente Correcto El señor se ganó 500 lempiras Y almacenes Emporio El mejor remedio Para el dolor de corazón Vendarse los ojos Porque ojos que no ven Corazón que no siente A continuación Vamos al juego De las remesas Del Banco Atlántida Las remesas Del Banco Atlántida Si a usted le envían Remesas MoneyGram De Estados Unidos España O de cualquier otro país Le recomiendo Cobrarlas en Banco Atlántida El único banco Con presencia En los 18 departamentos Con 183 agencias Y para su conveniencia Las agencias Las agencias ubicadas En los centros comerciales Cuentan con horario Extendido Los 7 días De la semana Y ahora También puede cobrar Su remesa En los agentes Atlántida Autorizados Banco Atlántida Número 1 En remesas familiares La primera participante La señora Venga para acá Me va a decir Doña Sandra En qué En cuál De las 12 libretas De remesas Del Banco Atlántida Que tenemos ahí En pantalla Ya cree usted Que está El premio De 50 dólares El 12 12 Destapamos La número 12 En la número 12 Dice que La cuenta De remesas Del Banco Atlántida Se puede abrir Con 100 lempiras O con 50 dólares Ahora tenemos A la señorita Sarai Sarai ¿Dónde cree usted Que está el premio De 50 dólares? 5 Posición número 5 En la posición Número 5 Dice que ¡Ganaste! Te ganaste 50 dólares Vamos a ver Otras ventajas De tener una libreta De remesas En el Banco Atlántida Te dan una tarjeta De débito Atlántida Sin costo De uso local E internacional Puedes reclamar Tus remesas En los 18 departamentos Del país La tarjeta de débito Es gratis Sin cargos Ni comisiones Cuando la uses En las tiendas Te dan gratis 10 transacciones De retiro al mes Con la tarjeta De débito En los cajeros automáticos Del Banco Atlántida Y además Tienes acceso A las 24 horas del día Todos los días del año Porque el dinero Que tenés el libreta De remesas Además de que gana Más interés Que cualquier otro ahorro Vos lo podés sacar A través De los cajeros automáticos Te ganaste Por cortesía Del Banco Atlántida 50 dólares ¿Tenés familia En los Estados Unidos? No No tenés Pero si llegaras A tener familia En los Estados Unidos Abrí la cuenta De ahorros Andate a abrir La cuenta de ahorros Con estos 50 dólares Podés abrir La cuenta de ahorros Y más de algún amigo Amiga Que está en Estados Unidos Te puede mandar Para una persona Que está en Estados Unidos Mandarte 50 o 100 dólares No es la gran cosa Así que alguna amiga Que tengas por allá Decile que tenés tu libreta Le das el número Y que te vaya echando De vez en cuando Pistillo ¿Sabes cuánto es esto En Lempiras? 1.100 Más o menos Un poco más 1.150 Y pronto serán 1.200 Así que guardalos Bueno Nos vamos ahora A regalarle al público Otro celular Por cortesía de La promoción Premiados Xero Este es el momento Que marques Sin costo Asterisco 1 52 52 Desde Tutigo Y tú podrías ser El ganador De un carro Del año Completamente nuevo Recibirás dos contenidos Al día Por 35 centavos De dólar Con impuesto incluido Cada uno Sé el hondureño Afortunado Que termine el año Con un carro de lujo Recuerda Llama ya Sin costo Al asterisco 1.5252 Y conviértete En un premiado De Xero ¿Cuántos kilómetros Creen ustedes Que miden Las costas de Honduras? ¡Venga! 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 111.000 kilómetros cuadrados Las costas de Honduras ¿Cuánto miden Las costas de Honduras? 500 kilómetros Aproximadamente ¿Cuánto es? 173 kilómetros No ¿Cuánto miden Aproximadamente Las costas de Honduras? 30.000 kilómetros ¡Uy! ¡Hombre! ¡1.000 kilómetros! ¡1.000 kilómetros! ¡600 kilómetros! Aproximadamente Son casi 700 kilómetros Los que miden Las costas de Honduras La señora se gana Un teléfono celular Y estás participando Además para ganarte Un carro nuevo Recuerden Manden Manden mensaje Al asterisco 152-52 Aquí está el celular Que te ganaste Nos vamos a continuación Asiéntate si puedes Por cortesía De Pizza Hut El juego de Pizza Hut Cuando vayas a Pizza Hut Pregunta por nuestra pizza artesanal Una masa más suave Más ligera y delgada Que te encantará Y recuerda Que pedir comida a domicilio Es más fácil Con Pizza Hut Ingresa a www.pizzahut.hn O descarga nuestra app En tu celular Bueno Los participantes Que intentan ganarse 800 lempiras Para ir a comer a Pizza Hut Son Amado, Flavio, Samuel y Nelson Son cuatro concursantes Música Corriendo Es corriendo Corriendo Cuando se para la música Se sientan Se acabó la música Y se quedó sin silla Este joven Levántense los demás Dos sillas Tres concursantes Música Es corriendo 800 lempiras Por cortesía De Pizza Hut Para el ganador Del juego Se quedó sin silla Flavio Y vamos a la final Música 800 lempiras Corriendo Corriendo 800 lempiras De Pizza Hut Para quien coja la silla Cuando se detenga La música Ok Ok el ganador Fue el flaco El ganador Fue el flaco Los 800 lempiras Se los gana El flaco Música Ahí están los 800 lempiras 200 400 600 Y 800 Para el flaco Amado Es que te llamas Amado No es que te quieran Mucho las muchachas Te llamas Amado También el flaco Amado Y ahora nos vamos A una pausa comercial Regresamos Con tres juegos Más En Xero Desde San Pedro Sula Seguimos en Xero Y tenemos un premio De Tiendas Charlie A Tiendas Charlie Llegan todas las semanas Las prendas femeninas Que están de moda En el mundo entero Para ser una mujer moderna Vístete en Charlie Una propuesta de moda A que isla hondureña Llamó Colón En 1502 La isla de los pinos Una cartera El premio es una cartera El premio es una cartera Guanaja 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 Correcto La señora se gana La cartera de las tiendas Charlie Guanaja Guanaja es la isla A la que Colón En el cuarto viaje 1502 Le llamó la isla de los pinos Y hoy se llama La isla de Guanaja La señora se ganó Una cartera de las tiendas Charlie Vamos ahora Al juego de la Sula El juego de leche Sula Saludamos en el juego de la Sula A Vaca Negra Ha llegado Vaca Negra Que en esta celebración Del día de San Pedro Sula Que estamos aquí en Expocentro San Pedro Sula Viene muy romántica Y el juego consiste en que Vaca Negra Va a escuchar un mensaje de amor De los dos participantes Una participante es Lisette Que me va a decir a mi un mensaje de amor Y el otro participante es Daniel Que va a escoger una modelo Para decirle un mensaje de amor El que tenga el mensaje de amor Que le guste más al público Será ganador de 500 lempiras en efectivo Más 250 en productos Sula Daniel, comenzamos con usted Primero escoja modelo Ahí está Te queda muy grande a vos esta modelo Eso que anda con zapatillas viejo Te da miedo que te agarre del pescuezo la modelo No Dale pues, decirle un mensaje de amor Pero, pero, pero en serio, ¿verdad? No te vas a poner a reír, ¿verdad? Porque cuando uno se le declara una mujer tan bella Ah Linda Dale pues Tan bella, tan hermosa, tan linda No me mires a mí, es a ella Tan hermosa, tan linda Mirala a ella, no mires allá Una niña tan hermosa, linda, preciosa Bien bonita Bien bonita, hermoso, te quiero Lo mejor del mensaje era cuando le hacía así No sé por qué ¿Qué significa cuando movías aquí el culistrín? Ah Ok Ahora Lisette me va a decir a mí Un mensaje de amor Inspirado en Vaca Negra Ay, Salvador Cuántas cosas quisiera decirte Pero no me alcanza el programa para decirte Que eres un amor Sin ti ¿Qué haría? Uy, se me cayó el gorro Gracias, Lisette Vamos a ver ¿A quién le gustó el mensaje de Daniel? ¿A quién le gustó el mensaje de Lisette? ¡Ganó Lisette! Inspirada en Vaca Negra Lisette se gana los 500 lempiras Por cortesía de La Sula Aquí están los 500 lempiras Por cortesía de Leche Y jugo de naranja Sula Y 250 Guárdelos en el bolsillo Para que se pueda llevar En el bolsillo los 500 lempiras Para que se pueda llevar esta canasta Con 250 En producto Sula Vaca Negra Inspirado con amor Bueno Aquí tenemos a las modelos Tomándose La Chocosula La otra chica La Fresisula Y aquí tenemos otras cajitas De la Fresisula Las otras Fresisula Que vienen ahora Con el empaque Con tapa de rosca Y sello de garantía ¡Mmm! ¡Te lo regalo! Nos vamos ahora A regalarles a ustedes 300 lempiras en efectivo Más Mucho producto Papel higiénico Rosal La nueva toalla Rosal Plus Triple hoja Ahora con tecnología Trimax Las toallas multiuso Rosal Plus Son mucho más absorbentes Más resistentes Y más rendidora Ok ¿Cómo se dice en Garifuna? Pase adelante ¿Cómo se dice en Garifuna? Pase adelante ¿Cómo se dice? Pase adelante en Garifuna ¿Cómo? ¡Nevuga! ¡Nevuga! Dale pues Eso más o menos Te ganaste 300 Venir No te vayas tan allá ¿Te ganaste 300 lempiras? ¿100 lempiras? ¿200? ¿300? ¿Qué quiere decir? ¡Ita Piña! ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos? ¿Ah? ¿Bien ¿Y vos? Yo también ¿Qué quiere decir? ¡Apale! ¡Apale! ¡Migo! Bueno pues dale Te llevaste los 300 lempiras Veo que sé un poco más de Garifuna que vos ¿Vení dónde vamos? ¿Dónde vamos? Por aquí lo salió Se ganó papel rosal Papel higiénico rosal Más 300 lempiras hoy en Expocentro Y ahora la competencia con la que inició el programa hace 26 años y medio Individual varones Individual varones En esta categoría saludamos al estrangulador de turno Leonel Godoy Y para jugar contra él tenemos aquí en San Pedro Sula a Iván Puerto La carta más alta empieza con Tresillo Limpio en la marca X La carta más alta inicia con Tresillo Limpio en la marca X La carta más alta la sacó el señor Godoy Empieza Godoy en la marca X Y atención Porque hoy en San Pedro Sula por primera vez en la historia tenemos un Tresillo gigante Tresillo gigante de Xero da dinero Que ha sido diseñado por la compañía ASM Producciones ASM Producciones ha hecho este diseño que vamos a utilizar aquí en San Pedro Sula Y también en los programas que realizaremos en Houston en los Estados Unidos Y que se transmitirán el 24 y el 31 de julio Comencemos Tema Parque X en la posición 5 Fútbol hondureño Fútbol hondureño Posición 5 centro del Tresillo La pregunta dice Primer gol mundialista de Honduras En el año 1977 en Túnez ¿Qué jugador lo anotó? Tecate Norales Correcto Prudencio Norales Tecate Norales Que era delantero de la Olimpia Así que la marca X al Tresillo Primera oportunidad para el señor de Villanueva El señor Puerto Tema Posición 1 Mundiales de fútbol La pregunta sobre mundiales de fútbol dice Atención porque si falla un concursante vamos al público ¿Cómo quedó el partido entre Holanda y México? En el mundial Brasil 2014 ¿Cómo quedó el partido entre México y Holanda en el mundial de Brasil? Silencio al público Silencio al público Ganó 0-1 Holanda ¿Cuánto ganó? 1-0 Ganó Holanda 2-0 Ok, la misma pregunta pasa para el público Pico premio por cortesía de Banco Ficosa Ficosa en Estados Unidos 10 años sirviendo y brindando oportunidades a miles de hondureños en el extranjero Con prestamos para compra o mejora de viviendas en Honduras Consultas sobre cuentas de ahorro en lempiras o dólares Y muchos servicios bancarios más Ficosa Vamos al público a ver quién sabe el resultado del juego Holanda-México 2-1 2-1 ganó Holanda 2-1 ganó Holanda Esta es la respuesta correcta El señor se gana la camisa de la selección por cortesía del Banco Ficosa A partir de ese momento si falla uno contesta el otro La oportunidad para el señor Leonel Godoy Tema Torneo de la CONCACAF en la posición número 3 Anotador del gol del triunfo del Motagua Jugando en Managua Por el torneo de la CONCACAF el 24 de septiembre del año pasado Ya el gol del Gando lo meteó Israel Silva Correcta la respuesta Israel Silva La marca X al tresillo Hay dos marcas en línea Se defiende Don Iván Puerto para evitar ser estrangulado en la posición número 7 Tema Liga Nacional La pregunta sobre Liga Nacional Si usted la falla la contesta automáticamente el señor Godoy Dice ¿Cómo se llama el director técnico que fue más veces subcampeón? Segundo lugar en la Liga Nacional Técnico que durante ocho campeonatos fue subcampeón en Liga Nacional ¿Vamos a Maradiada? No señor, no es esa la respuesta La misma pregunta pasa para el señor Leonel Godoy Si contesta correctamente lo estrangula ¿Chelatucles? Chelatucles Correcta la respuesta Lo estranguló Chelatucles El segundo más ganador de títulos Y el que logró más veces llegar a finales obteniendo ocho subcampeonatos Gracias por participar Una rica Coca-Cola para usted Don Iván, la próxima vez A ver si tiene más suerte con el señor Godoy Señor Godoy ganó hoy 450 lempiras ¿Cuántas semanas consecutivas lleva? Hoy llegué a 18 semanas Ok, tiene 100 lempiras 200, 300, 400, 450 lempiras Y una rica Coca-Cola para Godoy El aplauso para el estrangulador Leonel Godoy Ok, seguimos acá en Expocentro Y ahora tenemos un celular inteligente por cortesía de Tigo Ahora puedes navegar con tu saldo promocional Activa tu paquete en Tigo Shop Está disponible en Google Play para tu smartphone Navega, hable y mensaje a Estados Unidos, Canadá y todas las redes contigo El premio es para quien me diga esta agudeza mental Si uno es soledad Si dos es compañía Tres es multitud ¿Qué será cuatro y cinco? Ok, ¿alguien tiene la respuesta? Son números ¡Saludad! ¡Saludadirad! ¡A la familia, a la familia! La respuesta es cuatro y cinco son nueve Nueve, el premio de Tigo, el celular de Tigo va para el baúl Nos vamos a continuación al juego de maseca Vamos a cambiar bolsas, empaques de maseca por comida Por órdenes de pupusas Aquí tengo la maseca pastelitos Y vamos a ver una pregunta para público La persona que me diga cuatro productos que se pueden hacer con maseca Se gana 500 lempiras en efectivo Más 50 libras de maseca Pupusas, enchiladas, tacos y tamales Pupusas, enchiladas, tacos y tamales La señora se gana los 500 lempiras Más 50 libras de maseca pastelitos Aquí tiene los 500 lempiras en efectivo Más las 50 libras de maseca pastelitos Aquí estamos con las modelos de maseca La mejor harina de maíz Maseca el maíz de esta tierra Y atención, vamos a ver las personas que traen los empaques Las personas que traen los empaques Ahí están recibiendo los empaques de maseca Si tú tienes empaques de maseca Por dos empaques de una libra Y un empaque de dos libras Están recibiendo los platos con dos pupusas Dos pupusas hechas con el maíz de esta tierra Y el maíz de esta tierra El que no se quiebra cuando haces tortillas El más blanco El que te rinde más Se llama maseca Aquí están recibiendo a cambio de los empaques de maseca Por dos empaques de una libra Y por un empaque de dos libras Cualquiera de las dos Te entregan aquí en Expocentro Hoy en X02 Dinero Celebrando la Feria Juniana Te entregan una orden con dos pupusas A la señorita le deberían dar dos platos Señorita guapa Dos platos porque usted parece modelo La señora una rica orden de pupusas Además con maseca Además con maseca Las modelos me acompañan aquí Además con maseca se pueden hacer muchas cosas Se pueden hacer tustacas Se pueden hacer además de las tustacas Se pueden hacer las ricas rosquillas Se pueden hacer los nacatamales Hay una harina maseca especial para hacer tamales Hay una maseca especial para hacer pastelitos Y recuerde que la maseca es el maíz de esta tierra Usted puede hacer pupusas Puede hacer tortillas Puede hacerlas con otras harinas Pero le salen malas Se le quiebran las tortillas Y no le quedan tan vaporosas Tan blanditas y deliciosas Como las que se hacen con el maíz de esta tierra Las personas siguen trayendo Hoy en X0 Los envases de dos libras Las bolsas de dos libras Vamos, sigan, sigan, sigan Y los de una libra Dos de una libra Dan derecho a una orden de dos De dos pupusas Con la rica ensalada de maseca Porque maseca es el maíz de esta tierra Libre de gluten Libre de preservantes Con dos tazas de maseca Haces un montón de tortillas Y un montón de pupusas Además, la maseca Viene fortificada con hierro Maseca ¡Bienvenido Masequín! Aquí está Masequín La mascota de maseca Maíz 100% seleccionado Harina de maíz Maseca Esta es una bolsa de dos libras La utilizás Y después la podés cambiar Aquí en Xero Por una orden De dos pupusas Que están entregando Las muchachas Así que Nos vamos a continuación A regalar un premio Pero antes Una pausa comercial Mientras la gente recibe Sus ricas pupusas Las modelos también Terminan de degustar Sus ricas pupusas Hechas con el maíz De esta tierra Ya regresamos Ok, seguimos en Xero Da dinero Y tenemos Por cortesía De tiendas La Curazao A la Curazao Llegaron los precios goleadores Celebralos con los mejores descuentos Para que ahorres tu decimocuarto mes Encuentra la mejor tecnología Para que disfrutes Desde la sala de tu casa Y hasta 25% de descuento En toda la tienda Aprovecha a llevártelo Con minicotas de la Curazao Para vivir mejor Vamos a regalar Una plancha A la persona que me diga ¿Cuál es la cabecera departamental De Intibuca? La esperanza La esperanza El señor se gana Una plancha Por cortesía De los almacenes La Curazao Vamos a continuación Al juego de El gol del sabor De Coca-Cola El juego de Coca-Cola Disfruta el sabor del gol Tomándote una Coca-Cola Bien fría Y vive la emoción Del fútbol Con Coca-Cola Coca-Cola Siente el sabor Comenzamos Con Tres disparos Del equipo rojo Vamos Oh golazo Cinco puntos Cinco puntos En dos disparos Tiene cinco puntos Y en tres disparos Otros tres puntos En los primeros tres disparos Lleva ocho puntos Los vamos a ir sumando Para acá Cinco más tres Y ahora El equipo blanco Henry Con Freddy Vamos Falla el primer disparo Siente el sabor De Coca-Cola Falla el segundo Y falla el tercero Ok Ustedes están ganando Ocho a cero Vamos ahora Con otros tres disparos Para el equipo número uno Que juega de rojo El que quiera disparar Es juego de equipo Hay dos fallas Y una más Ok En seis tiros Siguen Ocho a cero Vamos ahora Con los disparos Del equipo número dos El premio son 500 lempiras En efectivo Cortesía de Coca-Cola 500 lempiras En efectivo Cortesía de Coca-Cola Vamos ahora Con el Con el Ulti La última serie De tres disparos Del equipo Que gana Tres a cero Ocho a cero Ocho a cero Gana el equipo rojo Ok Vamos a ver Su última oportunidad Pierden Ocho a cero La última oportunidad De empatar O ganar el partido Falla el primer disparo Falla el segundo Y falló el tercero Señoras y señores El equipo ganador Es el equipo rojo Le vamos a entregar Por cortesía de Coca-Cola A cada uno de ustedes 250 lempiras 50 lempiras 150 250 100 lempiras 200 lempiras 250 lempiras Y además Este colectivo De botellas De Coca-Cola Vamos a continuación A regalarle al público 800 lempiras En productos de conveniencia De farmacias Kielsa Uno de cada cuatro niños Padecen de desnutrición En nuestro país Es hora de cambiar Esa realidad Porque Fundación Kielsa Y tus donaciones Pueden combatirla Para más información Ingresa a las redes sociales De la fundación Y visita tu farmacia Kielsa Más cercana Persona que me diga Cómo se llama La cabecera departamental De Ocotepeque Ocotepeque Nueva Ocotepeque Nueva Ocotepeque Correcto La señora Señora Se le cayó La vincha Aquí a uno Lo desarman La modelo De tienda Charle Entrega una canasta Con 800 lempiras Por cortesía De farmacias Kielsa ¿Dónde vive señora? En el barrio Cabañas Perfecto Saludos a Cabañas A continuación Nos vamos a El dominó De arroz progreso El dominó De arroz progreso Arroz progreso Es el favorito De los capitalinos Y el preferido En Honduras Porque es más entero Más limpio Y más rendidor Arroz progreso Viene en el tamaño De tu conveniencia Desde 350 gramos Una libra Hasta 25 libras Los que conocemos De arroz Preferimos Arroz progreso Ok Tenemos aquí A la señorita Evelyn Que juega Contra el señor Carlos El juego consiste En colocar 8 cajas De arroz progreso Carlos las va a colocar Aquí 8 cajas Además de la que está En la raya de gol Y la señorita Las va a colocar En esta otra línea El que lo haga primero Y pueda efectuar El efecto dominó Va a ganarse Una canasta Con 700 lempiras De arroz progreso ¿Listos? Arranca el juego Son 8 cajas De arroz progreso Arroz progreso El más grande El más blanco Recomendación No pararse En la línea Traten de colocar Traten de colocar Las cajas Sin pararse En esa parte Recomendación Pararse En la orilla Las cajas Se paran Verticales Arroz progreso Siempre la acompaña Arroz progreso Distíngalo Por el color De la bolsa La bolsa De arroz progreso Es anaranjada Verde y amarillo Arroz progreso Clasificado Electrónicamente Aquí muy cerca De San Pedro Sula Unos 30 kilómetros De San Pedro Sula Despacito Despacito Colocar la última Cuando la coloque Suelte las manos Toda su familia Se enamoró De su arroz progreso Son lo más importante En la vida No olvide eso Recordando momentos Saber Tiene que ponerla bien Y soltar las manos Antes de que yo le ordene El efecto domino Arroz progreso No Tiene que pararla bien Arroz progreso Ok Toque la Toque la primera El ganador Fue Carlos Carlos produjo El efecto dominó Y derrota A Evelyn Ganándose Una canasta Con 700 lempiras De arroz progreso Y arroz Tía Emily A continuación Vamos a regalar Al público Otro teléfono Celular Xero da dinero Te premia Este diciembre Con un carro Del año Que podría ser tuyo Con solo llamar Al asterisco 1-5252 Sin costo Desde tu tigo Recibirás Dos contenidos Al día Por 35 centavos De dólar Con impuestos Incluidos Cada uno Esta es la oportunidad Que estabas esperando No te quedes Sin la posibilidad De terminar el año Sobre ruedas Recuerda Llama sin costo Al asterisco 1-5252 Si no tienes saldo No te preocupes La llamada es Sin costo Se gana el premio El celular La persona que me diga ¿Cuál es la extensión Del departamento De Cortés? ¿Cuánto mide En kilómetros cuadrados El departamento De Cortés? ¿Cuánto mide El departamento De Cortés? ¿Cuánto mide El departamento De Cortés En kilómetros cuadrados? 800 cuadrados 700 cuadrados ¿Cuánto mide El departamento De Cortés? 4.000 4.000 Aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados Aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados El joven se gana Un teléfono celular Un teléfono celular Un teléfono celular Vamos a continuación Con las ventajas De usar pañales Hoggis El juego de Hoggis Hoggis ActiveSec Ahora con cierre Que brinda seguridad Conveniencia Y comodidad El único que ofrece 12 horas de absorción Y aguanta toda la noche Y lo mejor de todo Una excelente calidad Por solo 6 lempiras Y para máxima limpieza A la primera pasada Recuerda usar también Toallitas húmedas Hoggis Las concursantes Del juego de pañales Hoggis Son la señora Isabel Que está con su hijo Y la señora Carla Que también está Con su niñita Vamos a comenzar Con doña Carla Para ver Cuáles cree ella Que son Los atributos Por los cuales Hoggis Resulta ser El pañal más económico Y el mejor Para colocarle A su bebé Vamos a ver 12 horas de absorción Se ajusta con facilidad En el cuerpo del bebé Dura toda la noche Más cómodo Viene con dibujos De Mickey Mouse Y es mejor calidad Ok Me dijo 5 Me dijo 5 atributos De los pañales Hoggis Vamos a ver ahora Cuántos me dice la señora 12 horas de protección Viene empaque individual Trae las caritas De Mickey Mouse La orina se disminuye Por todo el pañal Y tiene doble ajuste Y duodecro Correcto Me dijo 6 Así que la ganadora Del juego fue Esta señora Del niño Chorón A ver si vemos Al niño En la cámara Está Niñito El niñito Que usa los pañales Hoggis Ok este es el premio Para la señora ¿Cómo se llama el niño? Sebastián ¿Dónde vive Sebastián Con su mami? Colonia El Roble Colonia El Roble Y para doña Carla Doña Carla También tenemos este premio Por cortesía De los pañales Hoggis Con esta linda niñita ¿Dónde viven ustedes? Chamelecón ¡Chamelecón! ¡Saludos! Chamelecón Más atributos De los pañales Hoggis Cintura elastizada Además Fácil pegue Y despegue Para revisión El pañal Tiene orejas delanteras Que ayudan a colocar El pañal Para mantenerlo Más tiempo Lo de las 12 horas Es porque usted Le pone el pañal Por ejemplo A las 8 de la noche Durante 12 horas El niño no despierta Porque todo lo absorbe El pañal Gracias por participar Otros pañales Solo duran 6 horas O duran 8 horas Vamos a hacerle Unas pruebas Aquí con la modelo Una prueba De la absorción Que tiene el pañal Pueden ver ustedes Que no se forma Aquí no se forma Una bolsa Como en los otros pañales Este es un pañal Que tiene super absorción Ese es Miren No pasa el agua Y además No se hace la bolsa De otros pañales ordinarios Porque cuando siente La bolsa El niño Yo que fui niño Les digo ¿Verdad? Porque en mi tiempo No había Hoggis Y me tenía que aguantar La bolsa Desde que hay Hoggis Ni un problema No hay más bolsas La modelo va a regalarle Al público Los pañales Hoggis Que vienen en bolsitas individuales La modelo está regalándole al público Las bolsitas individuales En las que vienen Los pañales Hoggis Active Sec Y ahora Le vamos a regalar al público Por cortesía de la Sula 400 en efectivo Y 250 en producto Va de paseo con tus amigos Y no llevas tu malteada favorita Malteada Sula Es la ideal Para acompañar a todos lados Con su nuevo empaque De larga duración Malteada Sula Únicas por fuera Deliciosas por dentro ¿Cómo se dice Engarifuna Ojos ¿Cómo se dice Engarifuna Ojos Engarifuna Ojos Agu Agu Engarifuna Ojos Se dice Agu Entonces yo diría Qué bonitos Agus Tienes ¿Cómo diría Qué bonitos Ojos Tienes Gracias ¿Cómo se dice Engarifuna Qué bonitos Ojos Tienes Nibuidubibagu Nibuidububagu ¿Está bien? Sí Ápale No No Bueno pues Nibuidububagu Ahí Eso Agu Agu Te debo 400 lempiras En efectivo ¿De dónde sos? Yo De la colonia Sandual ¿Y dónde es tu familia? ¿De qué lugar son? De Tela ¡De Tela! 100 lempiras 200 300 400 en efectivo Y 250 en productos Zula Y ahora Nos vamos a una pausa comercial ¡Ya volvemos! Con el alegre público Sanpedrano Ayer terminó la feria juniana Ayer 2 de julio terminó la feria juniana Atención Vamos a regalar por cortesía de los embutidos europea Si deseas preparar comidas prácticas y deliciosas Prefiere embutidos europea Justo lo que necesitas Una marca de generaciones Económica De riquísimo sabor 100% hondureña 100% cocido Solo lo pones al microondas Y listo Embutidos europea Con el certificado internacional de calidad HACCP Embutidos europea Produciendo los mejores embutidos del país De venta en todos los supermercados Y pulperías del país Justo lo que necesitas Se lleva 600 lempiras de embutidos europea La persona que me diga Ocho municipios del departamento de Cortés Cortés Ocho municipios del departamento de Cortés A ver San Pedro Sula Cholomba Villanueva Pimienta San Manuel San Francisco de Ojoa Santa Cruz de Ojoa Le falta uno San Francisco de Cortés Pero le falta uno Andate para arriba La lima Correcto Correcto Ahí están ocho Te faltaron Puerto Cortés Te faltó Ojoa De acuerdo Pero bastante bien Así que el señor se ganó Los 600 lempiras de Embutidos europea Y yo me voy a comer Embutidos europea Aquí tenemos el rico jamón de pollo El chorizo barbacoa El chorizo cervecero El hot dog jumbo Y otros productos de embutidos europea Vamos a probar con las modelos de tiendas charly Los productos de embutidos europea ¿Cómo está su jamón? Está exquisito Bueno el mío También muy ricos Los productos Para boquear Para ver tele Para comer aquí Cuando uno anda en algún picnic Etcétera Cuando nos vamos Al regalarle al público Mortadela de europea La modelo va a entregarle al público Mortadela de europea La modelo va a entregarle al público La mortadela de embutidos europea La modelo entrega al público Mortadela de embutidos europea Vamos a armar la frase de tiendas emporio Más concursos Ahora en almacenes extra y emporio Puedes lucir bella y radiante Con nuestra variedad de maquillaje Encuentra un amplio surtido de muebles de madera Para decorar tu hogar Embellece tu jardín Con nuestra recién llegada línea de jardinería americana Porque todo lo que necesitas Lo encuentras en almacenes extra y emporio Más barato Nadie En este juego tenemos dos equipos Que intentan ganar mil lempiras De almacenes emporio La señora Carla y su compañera Tania Y juegan contra Erika y Jessy Ok, comencemos con doña Carla Carla, usted tiene que poner Aquí, la número uno Almacenes extra Tiene que lanzar y tiene que caerle Donde dice almacenes extra Láncelo Ok, le salió cómodo horario Lance la segunda La segunda tiene que caer Ese emporio Ese emporio Le salió cámaras de seguridad Que hay en la tienda Y la tercera En San Pedro Sula En San Pedro Sula Ok, correcto Entonces Tiene que salir Almacenes extra Lo correcto era que saliera Almacenes extra Ese emporio Vamos a retirar estas tres Y vamos a darle paso A la siguiente pareja Vamos, la siguiente pareja Va a lanzar el cubo número uno Almacenes extra Ok Ok Hiper almacenes extra La segunda tiene que caer En ese emporio Ese emporio Correcto Ese emporio Y esta le tiene que salir En San Pedro Sula Ok, pegó en la modelo Retira ese modelo Repetimos el disparo Cayó en cómodo horario O sea que tuvieron dos buenas Y una mala La pareja ganadora De mil lempiras Son Erika y Jessy Almacenes extra Ese emporio En San Pedro Sula Son 500 lempiras Para usted Y 500 lempiras Para usted Gracias por participar Vienen ahora Las otras dos parejas Va a empezar lanzando Tiene que caer Donde dice Almacenes extra La modelo Se hace para un lado Tiene que caer aquí Pero cuando yo le diga Que la tire Cuando yo le diga Que la tire La tiene que tirar acá De acuerdo Después la segunda Tiene que caer acá Donde dice Ese emporio Y la tercera La número tres Tiene que caer Donde dice En San Pedro Sula Vamos señora Lance Ok, le salió Amplio parqueo Segundo Tiene que caer Donde dice La segunda La número dos La que dice Ese emporio Tiene que salir Ese emporio Tírela Ese emporio Ese emporio Y la tercera Tiene que salir En San Pedro Sula Porque almacenes extra Se llama Emporio En San Pedro Sula Láncelas Bueno Solo tuvo un acierto Cámaras de seguridad Amplio parqueo Y aquí quedó Ese emporio Vamos ahora Con la siguiente pareja Lo mismo La primera Tiene que caer En almacenes extra De acuerdo Tírela para allá A ver que le sale Ok Almacenes extra La primera Está correcta La segunda Tiene que salir En ese emporio Uy Se acaba De equivocar La posibilidad De ganarse Los mil lempiras Está en que Le salga En San Pedro Sula Cuando tire La tercera Porque la primera pareja Tuvo un acierto Y dos fallas Y ustedes tienen Un acierto Y una falla Y tienen por delante Un disparo Vamos En San Pedro Sula Pareja ganadora Almacenes extra Es emporio En San Pedro Sula Almacenes extra Es emporio En San Pedro Sula Bueno Le pagamos entonces A la siguiente pareja 500 lempiras A cada una En total son Mil lempiras Y termina El juego De emporio En ningún lugar Encuentras Cosas más baratas Precios tan increíblemente Bajos Que en almacenes Emporio Vamos a regalar A continuación 400 lempiras Para ir a comer A Pizza Hut Cuando vayas A Pizza Hut Pregunta por nuestra Pizza artesanal Una masa más suave Más ligera Y delgada Que te encantará Y recuerda Que pedir comida A domicilio Es más fácil Con Pizza Hut Ingresa a www.pizzahut.hn O descarga Nuestra app En tu celular El municipio Más sureño De los 12 municipios Del departamento De Cortés El municipio Más sureño Del departamento De Cortés Es Santa Cruz de Yohoa Santa Cruz de Yohoa El señor Se ganó 400 lempiras Para ir a comer A los restaurantes Pizza Hut O a Dennis O a Kentucky Fried Chicken A cualquiera de esos Vamos ahora Al juego De los productos Clover Brand El nuevo juego De Clover Brand Clover Brand Posee vitamina A Que es esencial Para mantener Una buena visión Para el desarrollo De los dientes Y también la formación De células En el cuerpo Y la vitamina D Que ayuda A la mejor absorción Del calcio Y el fósforo Que son básicos Para el desarrollo De huesos y dientes Ok Vamos con la primera persona Que participa Para ganarse Las canastas gigantescas De Clover Brand Dele vuelta a la rueda Para ver que le resulta A ver que le sale Si le sale la canasta 25% reducido en grasas La señorita se gana Una bolsa con productos Venga la siguiente concursante Clover Brand Cumplió el año pasado 50 años De estar en Honduras Dele vuelta a la rueda Por favor Norma A ver si le sale la canasta Si le sale la canasta No le sale la canasta Los productos Clover Tienen cero carbohidratos Los carbohidratos Son perjudiciales En exceso para la salud Vamos Dele vuelta Casi le sale la canasta Le sale cero carbohidratos Los productos Clover La señora se lleva Un premio de consolación A nadie le ha salido Todavía la canasta Tenemos dos canastas De premio Laura Dele vuelta Los productos Clover Tienen Omega 3, 6 y 9 Que es bueno Para el corazón Cuando la señora Se gana Canasta La señora Se lleva una canasta Podrá bajar La señora Pesa mucho esta canasta Puede señora Cuidado Se nos va a depurrungar Tenemos a la siguiente participante Vamos a darle vuelta a la rueda Dele vuelta a la rueda Vitamina E Hay margarina Que tiene 25% Menos de grasa Le sale con Omega 3, 6 y 9 Buena para el corazón Se lleva un premio De consolación La señora Para evitar la obesidad Y para evitar Ataques al corazón Cocine con Clover Bienvenida Doña Olga Dele vuelta a la rueda Más sabor Más sabor Con los productos Clover La flecha Tiene que caer En la canasta Para ganarse la canasta Siguiente concursante La señora Antolina 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 Se gana la otra canasta ¿Dónde vive Antolina? Barrio Cabañas En Cabañas Se gana una canasta De productos Clover Brand Siguiente participante Todavía tenemos una más Dele vuelta a la rueda Doña Reina Cero carbohidratos Hay margarina 25% reducida en grasas Atención Sin colesterol El colesterol Te puede matar Aquí está este producto Que es muy saludable Por cortesía De Clover Brand Gracias por participar Vamos a continuación A regalarle al público Otro celular inteligente Recibe el 2017 Con carro nuevo Premiados 2x0 Es la promoción Que podría hacerte ganar Un carro nuevo Para participar Solo debes llamar Sin costo Al asterisco 1-5252 Desde tu celular Tigo Y recibirás Dos contenidos Al día Por 35 centavos De dólar Con impuestos Incluidos Cada uno Sé el catracho Ganador De un carro nuevo Un carro de paquete Mientras más contenidos Tengas Más posibilidades Tienes de ganar Llama ya Sin costo Al asterisco 1-5252 La pregunta es Para ganarse un celular ¿Qué lugar ocupó Honduras En la Copa América Del 2001? Tercer lugar Tercer lugar Este señor se gana El celular inteligente Por cortesía de la promoción Recuerde mandar Al asterisco 1-5252 Para participar En el sorteo De un carro nuevo Por cortesía De premiados X0 Da dinero Y también un carro Vamos ahora Al escenario Para el juego De harina Gold Star Más concursos Señora Si está cansada De no poder hacer baleadas O tiene manos calientes Pruebe ya La nueva harina baleada fácil De Gold Star En pocos pasos Prepara las más ricas baleadas Para su familia Solamente agregue agua A la mezcla Amase Haga las bolitas Y deje en reposo Palmee Póngalas en el comal Y listo Disfrute las más deliciosas baleadas En un 2x3 Con harina baleada fácil De Gold Star Saludamos a las concursantes La señora Stephanie Y la señora rival Que se llama Genesis Usted tiene aquí Los diferentes pasos Para hacer La baleada fácil De Gold Star Y usted las tiene aquí Usted las tiene que colocar En orden En esta pizarra De acuerdo Y su rival Tendrá que colocarlas En orden En esta pizarra La que las haga Más primero Y correctamente Será la ganadora Del premio De Gold Star En un ratito más Estará con nosotros El gringo Mr. Gringo Aquí en Expocentro Arranca el juego Los pasos para hacer La baleada fácil 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 A ver, ya terminó la señora Vamos a revisar Pero antes de revisar Ya no pueden poner más piezas Bueno, vamos aquí con la modelo de Gold Star Vamos a ver qué me trae Son baleaditas con harina Gold Star Baleada fácil Harina Gold Star Baleada fácil Solamente necesita agua Es una harina instantánea Tan solamente le agregamos el agua Y listo Y después si usted le quiere poner frijol Y por huevo Lo que usted quiera Pero la baleada fácil Que es la tortilla La harina para que quede más esponjosa Y más rica Tiene que ser hecha con la harina del Gringo Ok, vamos a ver cómo quedó el juego El primer paso de la concursante número uno Es verter harina El segundo agregar una taza con agua El tercero amasar El cuarto hacer bolitas El quinto dejar reposar la bolita por 20 minutos El sexto estirar las bolitas El séptimo ponerlas al comal Y el octavo es comérselas La otra señora solo alcanzó a poner cuatro pasos Cinco pasos, seis pasos Así que la ganadora fue Stephanie El premio para el primer lugar Es de la señora Stephanie Y la canasta del segundo lugar Es para la perdedora Que es la señora Genesis Y ahora le vamos a entregar al público Las baleadas Las baleadas de Mr. Gringo Las baleadas de Mr. Gringo Ok, baleadas hechas con Ghost Star Nos vamos al siguiente juego Pero antes vamos a regalarle al público Leche Ceteco Nueva Ceteco deslactosada en polvo Es una leche que contiene todos los nutrientes De una leche semidescremada Y se le agrega la enzima lactasa Que ayuda a una fácil digestión A todas las personas intolerantes a la lactosa Ceteco deslactosada Vuelve a enamorarte de la leche Se gana el premio de leche Ceteco La persona que me diga ¿Cómo se llama? Cuando un jugador anota tres goles En un solo partido ¡Hacktrick! 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 Correcto ¡Hacktrick! Se llama Hacktrick El joven se ganó Una canasta con 800 lempiras de leche En polvo Ceteco Y nos vamos a continuación A una pausa comercial Regresamos con más Juegos Más concursos Los domingos a las nueve de la noche El premio se pone más grande Con la diaria Y su promoción La diaria dominical Con la que podrás ganar Setenta y cinco veces Tu inversión Compra la diaria dominical Espera el sorteo De las nueve de la noche Y si aciertas tu jugada regular Y sale la esfera verde Ganarás Setenta y cinco veces Sí Setenta y cinco veces Tu inversión La diaria Sueña y gana Loto Te cambia la vida ¿Listos? Vamos a empezar con la guapa Raquel ¿Lista Raquel? Las chicas te van a pasar Las pelotas que vas a lanzar Vamos Lanza Y ya le da vuelta a la primera En un intento sacó una Segundo y da vuelta una Los domingos a las nueve de la noche El premio se pone más grande Con la diaria Y su promoción La diaria dominical Espera el sorteo de hoy A las nueve de la noche Y si aciertas tu jugada regular Y sale la esfera verde Ganarás Setenta y cinco veces Tu inversión Sí Setenta y cinco veces Esa no dio vuelta Esa falló Esa sí La diaria Sueña y gana Loto te cambia la vida Ok ¿Cuántos tiros? Según mi cuenta lleva nueve Nueve tiros Tienes tres por delante Y te falta darle vuelta A esta pieza Y a esta pieza Apuntarles a esas dos Uy Falló Lleva diez tiros Y ahora no puedes volver a fallar Esta y esa Las de abajo Ahí está Y ahora solo te falta una Pero has gastado once tiros En tu duodécimo tiro Completaste el setenta y cinco Recordá Si te sale la esfera verde Y has acertado la jugada Multiplicas por setenta y cinco Tu inversión Vamos ahora con William Tu rival ya hizo El número setenta y cinco Pero lo hizo en doce intentos Pero vos te podés ganar Los mil lempiras Si lo haces en once En diez O en nueve Listos Primer tiro de William Uy Vamos con el siguiente tiro de William Y ya en dos Dos En dos ha logrado darle vuelta A dos Vamos a con el tercer tiro Uy Falló el tercer tiro Falló el tercer tiro En tres tiros tiene dos En cuatro tiros Tiene tres En cinco tiros Tiene cuatro Recuerda En el sorteo de hoy a las nueve de la noche Si aciertas tu jugada regular Y sale la esfera verde Ganarás setenta y cinco veces tu inversión La diaria Sueña y gana Loto te cambia la vida Ya tenés siete acertos Ocho aciertos En diez tiros Tenés ocho aciertos En nueve tiros Si acertás la siguiente Te ganas mil lempiras Y se ganó Y se ganó los mil lempiras Se ganó los mil lempiras Observamos el número setenta y cinco Que son setenta y cinco veces Que se multiplica tu inversión Si aciertas la jugada Y te sale la esfera verde Venga señorita Raquel Le vamos a entregar a usted El premio del segundo lugar Que son quinientos lempiras Y además un besito Gracias por participar Y para el muchacho Que ganó el juego Mil lempiras No te olvides Setenta y cinco veces Diego Se te multiplica el billete Seguimos en Xero Desde Expocentro San Pedro Sula Y vamos a regalar Cuatrocientos lempiras en efectivo Más doscientos cincuenta En productos Sula Tus balteadas Sula de siempre Con el sabor único y delicioso Tienen un nuevo look Ahora con su empaque De larga duración Y abre fácil En sus tres presentaciones Vainilla Fresa Y chocolate Malteada Sula Deliciosas por dentro Únicas por fuera Se gana el premio Quien me diga Como se llama La confederación de fútbol A la que pertenece La selección de Islandia Como se llama La confederación de fútbol A la que pertenece La selección Que sorprendió En la Eurocopa Islandia ¿Cómo se llama la confederación En la que pertenece Islandia? Europa Europa, correcto Se llama Europa El joven se gana El premio Que le va a entregar La modelo de las tiendas Charlie Aquí tiene 100 lempiras 200, 300 y 400 lempiras Además la ganasta Que le entregaron Con 250 lempiras En producto Las modelos Tiendas Charlie Nos vamos ahora A la competencia De conocimientos generales Y deportivos Parejas contra parejas Parejas versus parejas Para reemplazar A Rolando Irias Tenemos junto a Rafael Orellana A Diego Molina Para jugar contra esta pareja Que son los estranguladores De turno Aquí en San Pedro Sula Tenemos a William Campos Y su yapa Rodríguez Los premios en efectivo De esta categoría Son por cortesía De Clínica Odenas Rala Que anuncia El reinicio De la atención médica A bajo costo Para sus ojos Consulta oftalmológica Por solo 300 lempiras Cirugía de catarata Desde 5000 lempiras Inyección de ojos Para diabéticos Desde 1000 lempiras Aros y lentes Por solo 595 lempiras Teléfono 2239-6233 Vamos a realizar un sorteo Para ver quien sale Con tresillo limpio La carta Saquen la carta por favor La carta más baja Empieza con tresillo limpio La carta más baja La sacaron William y su yapa Pásense a la marca X Juega la pareja De San Pedro Azul En la marca X Y la pareja De Tegucigalpa En la marca 0 No cabe señor Molina Con su gigantesca humanidad El hombre más robusto De la historia de X0 Diego Molina Ok William ¿Tema? Ortografía La pregunta sobre ortografía Escriba la palabra No, escriba una frase Él ha volado bajo Él ha volado bajo Él ha volado bajo Él ha volado bajo Correcta la respuesta En la posición número 5 Vemos aquí este tresillo Es la primera vez Es el primer programa De la historia En que usamos La tecnología De la compañía ASM Para hacer este juego En el cual las marcas En lugar de colocarlas Con la mano Como lo hacen habitualmente Las modelos Las estamos colocando A través de la tecnología De un programa Diseñado por ASM Producciones Bueno, la oportunidad Para Rafael y Diego Fútbol de Italia Posición 1 La pregunta sobre Fútbol de Italia Dice Equipo Y nacionalidad De Cyril Terereau T-H-E-R-E-A-U Equipo Y nacionalidad De Cyril T-H-E-R-E-A-U En la liga 2015-2016 De Italia Francés del Udinese Correcta la respuesta Francés del Udinese Ahí aparece la marca cero En el número uno Oportunidad para William Y su compañera De San Pedro Sula Suyapa Rodríguez No le escucho señora Si puede repetir su compañero Inglés Inglés Ok Y la pregunta sobre inglés Dice ¿Cómo se dice en inglés? Es tornudar ¿Cómo? Duglamsi Disculpe ¿Me lo puede deleterar? Que no lo entiendo E-L-U-M-P-S-Y Duglamsi No Vamos al público Para regalar premio Por cortesía De Banco Ficosa La camisa de la selección Por cortesía De Banco Ficosa Ficosa en Estados Unidos Diez años sirviendo Y brindando Oportunidades A miles de hondureños En el extranjero Con Prestamos para compra O mejora de viviendas En Honduras Consultas sobre cuentas De ahorro En lempiras O dólares Y muchos servicios Bancarios más Ficosa ¿Cómo se dice en inglés Estornudar? Nis Eso Tú es Nis La señora se ganó La camisa de la selección Por cortesía De Banco Ficosa La oportunidad para El señor Rafael Orellana Y su compañero Molina Torneo de Concacaf Posición 7 La pregunta dice Anotador de la América De México En Tegucigalpa En octubre 2015 Jugando contra El Motagua Arroyo el ecuatoriano Correcto Michael Arroyo La marca cero Hay dos marcas cero En línea De Rafael Orellana Y su compañero Que reemplaza A Irías Diego Molina Se defienden William y Suyapa En la posición Número 4 Tema Gramática La pregunta Sobre gramática ¿Cómo se dice? Alternativa A Ayer Vinimos A comer O La alternativa B Ayer Venimos A comer ¿Cuál de las dos Es correcta? Ayer Vinimos A comer O ayer Venimos A comer Alternativa B Incorrecta La respuesta Se dice Ayer Vinimos A comer No puede ser La misma pregunta Para ustedes Porque es gallo O gallina ¿Ok? La respuesta Correcta es Ayer Vinimos Ahora Si yo llego Ahorita Donde ustedes Con alguna muchacha Y le digo Venimos a comer Hoy Venimos a comer Pero ayer Vinimos Vinimos Incorrecta La respuesta Y la oportunidad Le toca A don Rafael Y a su compañero Diego Si contestan Correctamente Los estrangula Tema Béisbol Pregunta Sobre Béisbol Dice Nacionalidad Y equipo De Kendris Morales En octubre Del 2015 Cubano De los Reales De Kansas City Lo estranguló Tres marcas En línea Cubano De los Reales De Kansas City Tres a uno Termina el partido William Vida corta Hoy en Xero Da dinero Te tocaron Dos pesos pesados Su yapa Ya sabe que Estornudar Se dice Tu sniz Así que Le vamos a pagar Los 450 lempiras Del programa De hoy Pero para ustedes Solamente son 50 150 lempiras Una Coca-Cola Para su yapa Y una Coca-Cola Para don William Campos Gracias por participar William Gracias por participar Su yapa Mientras Para ustedes Hoy Hay 450 lempiras 50 lempiras 150 250 350 450 450 lempiras Y una rica Coca-Cola Para cada uno Don Diego Molina Gracias por participar Bueno A continuación Nos vamos a regalarle Al público Otro celular Por cortesía De la promoción Del carro Premiados Xero Te gustaría recibir El 2017 Con carro nuevo Llama ya sin costo Al asterisco 15252 Desde tu tigo Y podrías ganarte Un carro nuevo Premiados Xero Hace posible Que seas un ganador Recuerda Llama sin costo Al asterisco 15252 Y recibirás Dos contenidos Al día Por 35 centavos De dólar Impuestos incluidos Mientras Más Contenidos Tengas Más oportunidad Tendrás de ganar Llama ya sin costo Al asterisco 15252 ¿Cuántos minutos ¿Cuántos minutos Se juega en un partido Que tiene tiempo extra? 92 92 92 92 120 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 minutos El señor tiene la respuesta correcta Son 120 minutos Y se gana Un Teléfono celular Y ahora nos vamos a armar tu pareja de productos Rosal Arma tu pareja con Rosal Conoce la suavidad, rendimiento y resistencia de Rosal Plus Una duración impresionante a un precio extraordinariamente accesible para usted Papel higiénico Rosal Plus es más grande, más acolchonado, más suavecito y más rendidor Rosal Plus es la marca que a usted le conviene comprar para su hogar Rosal Plus, siempre a tu lado Una modelo va a destapar un producto Colocamos en pantalla el cronómetro en cero Corre tiempo Encontremos la pareja Estamos buscando la pareja Ya encontró la pareja del papel Rosal pequeño Ahora busquemos la pareja de las servilletas de mesa Buscamos la pareja de las servilletas de mesa La señora ya encontró la pareja del papel Rosal pequeño Papel Rosal es el mejor papel higiénico que hay en Honduras Está saliendo el super rollo Son 45 segundos Ahí están las toallas para no tener que lavar trapos Buscamos la pareja de las servilletas de mesa de Rosal El tiempo transcurre en la esquina de su televisor Son 45 segundos Buscamos la pareja de las servilletas de mesa Pareja de las servilletas de mesa Ok, no encontró la pareja de las servilletas de mesa Así que solamente encontró la pareja del papel Rosal pequeño Esta que está aquí y la que está en la esquina O sea, un acierto en 45 segundos Vamos a llamar a la siguiente participante Lista señora reina Le vamos a destapar el papel extra grande Momentito Y colocamos el cronómetro en cero Ahora, corre tiempo A encontrar la pareja del papel extra grande Con plástico de color naranja Fuera Papel extra grande con plástico naranja por fuera La familia de productos Rosal Incluye ahora con la tecnología Trimax El papel toalla Para no tener que lavar Los trapos con que se limpia el baño Con que se limpia la cocina Con que se limpia el suelo No encuentra el extra grande de Rosal Plus Ese es extra grande pero es color verde El plástico que lo envuelve Ahí encontró la pareja Ok, busquemos ahora la pareja Busquemos la pareja del extra grande Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Ok, usted encontró una pareja Pero la encontró mucho después Que la encontró la primera pareja La primera participante Vengan las dos participantes La primera participante la encontró súper rápido En apenas cinco segundos Ya encontró la pareja Así que el primer lugar es para Jessica Y el segundo lugar es para Reina Tenemos premio del segundo lugar Para Doña Reina Premio del segundo lugar Para Doña Reina Gracias por participar ¿Dónde vive Reina? En la brisa del bosque Gracias por participar Mientras tanto ¿Dónde vive Doña Jessica? En la colonia satélite Aquí en San Pedro Sula La entregamos por cortesía de Rosal 500 lempiras en efectivo Y además todo este papel higiénico Rosal Recuerde la nueva tecnología de las Trimax La tecnología Trimax de estas toallas Que son súper absorbentes A mí me duran semanas Y así no tengo que lavar Los trapos con los que limpiamos en la casa El baño, la cocina, etc. Vamos a regalarle al público ahora Por cortesía de Cool Malta Dale a tus días una energía diferente, única y natural Cambia tus momentos aburridos por unos divertidos Y cambia las actitudes negativas por buenas vibras Atrévete a cambiar lo que tomabas Por algo que te llene de energía natural Con vitaminas B1, B2 y B3 Cool Malta Búscala en lata 12 onzas Y botellas 7 y 14 onzas Ponete vivo vos también con Cool Malta Y probá algo que te llene de energía positiva Para darle otra actitud a tus días Será para la persona que me diga ¿Cuál es la cabecera departamental Del departamento de Valle? Nacaome 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 Nacaome, correcto Nacaome Cabecera departamental del departamento de Valle Es Nacaome Te ganaste esta licuadora Por cortesía de Cool Malta Y 24 latas de Cool Malta No contiene alcohol No te emociones mucho ¿De acuerdo? Pausa comercial Regresamos con más premios y más juegos Aquí en Expocentro Celebrando la Feria Juniana 2016 Seguimos en X0 aquí en San Pedro Sula Y ahora un premio por cortesía de Leche Sula 400 lempiras en efectivo más 250 en productos Ahora es más fácil llevar tus Malteadas Sula a todos lados Con su nuevo empaque de larga duración Las únicas Malteadas llenas de energía Siempre están con vos Y en un solo paso Podés disfrutar de su delicioso sabor Con su nuevo sistema Abre Fácil Malteadas Sula Únicas por fuera Deliciosas por dentro Agudeza mental ¿Cuál es el conde que se encuentra en prisión? ¿Cómo se llama? Condenado 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 El condenado El condenado El condenado Es el conde que se encuentra en prisión Aprovecho para tomarme una foto aquí con tu hija El condenado ¿De dónde sos? De la pastora Zalaya San Pedro Perfecto 400 lempiras 100 lempiras 200 300 400 Y aquí ¡Uy! Se voló el Y el Y la caja con productos Sula Y ahora nos vamos al juego de la memoria de Tropicón La memoria de Tropicón Tropicón celebra la fiesta futbolera Tropicol Donde encontrarás todo lo que necesites para que disfrutes de esta gran fiesta Super descuentos goleadores en toda nuestra tienda Pantallas, tablets, celulares, refrigeradoras y miles de productos más Aprovecha y llévatelos con Tropicón y todos sus beneficios porque aquí sí te fiamos Almacenes Tropicás siempre te da más Vamos a ver si usted logra encontrar Buscamos una pantalla de 28 pulgadas de almacenes Tropicás valorada en 5490 ¿Dónde está? Vamos a ver si es cierto que está la pantalla Lo que hay ahí es una refrigeradora que te la llevas a tu casa por 108 lempiras a la semana Seguimos buscando la pantalla La pantalla de 28 pulgadas La pantalla Esa es una radio para carro que te la llevas por 40 lempiras semanales Sigamos buscando la pantalla ¿Dónde está la pantalla? Tropicón esconde la pantalla y te aparece una lavadora de ropa Que te la llevas de almacenes Tropicás por 127 lempiras a la semana para tu casa Meli fallaste tus tres intentos Mientras viene el segundo Les muestro cuál es el premio que se puede ganar quien acierte más Es una cocina sobre mesa de dos puestos eléctrica Señorita Buscamos un celular de los que regalamos en X0 Valorado en 1590 lempiras en almacenes Tropicás ¿Dónde está ese celular? Vamos a ver si está ahí el celular Lo que hay aquí es un juego de sala Que te llevas por 162 lempiras a la semana Buscamos un celular Celular de 1590 Radio para carro Radio para carro Radio para carro fue lo que te encontraste Y tenés una chance más La última chance ¿Dónde crees que está el celular? Destapamos la posición número 2 Celular Aquí está el celular de 1590 lempiras al contado Que te podés llevar por 37 lempiras a la semana a tu casa Mari tuviste un acierto y dos fallas Vamos a ver si la otra persona no acierta nada Vos te ganás esta cocina de sobremesa de dos puestos eléctrica Ok Milton Andamos buscando una motocicleta De las que venden en almacenes Tropicás Es una motocicleta que vale 18.900 lempiras Dígale a la modelo ¿Dónde cree usted que está? ¡Motocicleta! ¡Al primer intento Don Milton! La motocicleta que te llevas Con una cuota de 202 lempiras semanales a tu casa En el primer intento acertaste Así que el ganador del juego fue Milton Milton Te ganaste esta cocina de sobremesa O sea de esas cocinas que solo tenés que enchufarlas en cualquier lugar Aunque no tengas cocina no hay problema Listo para el bosque ¿Verdad Brisas del Bosque? Así es Cheque pues Para que no haya humo te llevaste una cocina de dos puestos Vamos a regalarle al público ahora Vamos a canjear los empaques de maseca por pupusas Canjee sus bolsas vacías de maseca de una libra y de dos libras Para tener derecho aquí en Expocentro A una orden con dos pupusas de maseca El público está recibiendo Aquí están los empaques de maseca Empaques vacíos de maseca Masa de maíz maseca Y cada persona recibe Recibe una orden con dos pupusas Dos pupusas Más pupusas Maseca Y atención Voy a hacer una pregunta para ganarse 500 lepidas en efectivo Por cortesía de maseca Agudeza mental ¿Cómo se llaman las mujeres Que siempre saben dónde están sus maridos? ¿Cómo se llaman las únicas mujeres que siempre saben dónde están sus maridos? Las viudas Las viudas Las viudas Las viudas Son las únicas mujeres que siempre saben dónde están sus maridos Porque los maridos están enterrados Aquí viene más maseca Y también otros 500 lempiras Miren 500 lempiras en efectivo Y otras 25 libras de maseca pastelitos Esta maseca ya viene con achiote y con consomé Lista para hacer pastelitos ¿Dónde vive? Ahí en la colonia Aurora Perfecto Saludos a la Aurora Nos vamos ahora A regalar un celular Gánate un carro con premiados Xero en diciembre Recibe el 2017 con carro nuevo Premiados Xero es la promoción que podría hacerte ganar un carro nuevo Para participar Llamas sin costo al asterisco 1-5252 Desde tu tigo Y recibirás dos contenidos al día Por 35 centavos de dólar Con impuestos incluidos cada uno Sé el catracho ganador del carro nuevo De paquete Mientras más contenidos tengas Más posibilidades tienes de ganar Llama ya sin costo Al asterisco 1-5252 Desde tu tigo Les presento a los dos participantes Uno se llama Mario Y el otro se llama Jackson Vamos a dejar a Jackson Y vamos a esconder a Mario Y vamos a colocar la pantalla en cero Se trata de completar el rompecabezas Cronómetro en cero Corre tiempo A colocar las piezas que hacen falta A colocar las piezas que hacen falta Llama sin costo al asterisco Asterisco 1-5252 Máximo 45 segundos de tiempo Llama sin costo Llama sin costo al asterisco 1-5252 La primera llamada es gratis Después En cada llamada te van a ir mandando contenidos Durante el día te van a mandar dos contenidos Y mientras más contenidos tengas Vas a poder participar Se acabaron los 45 segundos Se acabaron los 45 segundos Y se quedaron Fuera Una Dos piezas Le faltaron dos piezas Ok, vamos a ver el otro concursante Ok, el siguiente concursante Vamos a ver si supera lo que hizo el otro concursante El cronómetro lo ponemos en cero Mario, ahora Recuerde Marque el asterisco 1-5252 Sin costo desde su móvil Tigo Recibirá dos contenidos al día Por 35 centavos de dólar Impuestos incluidos Cada uno de los contenidos La oportunidad de que tengas tu carro Está aquí Mientras más contenidos tengas Más probabilidades tendrás de ganar Llama ya sin costo Al asterisco 1-5252 Desde tu número Tigo A ver si completa el rompecabezas Son 45 segundos Ok, aquí están las piezas colocadas Más o menos Así que el ganador del celular Fue Mario Observamos el rompecabezas Que completó nerviosamente El concursante Mario La puso en su lugar Pero con bastante dificultad Porque se puso nervioso Pero este es el carro nuevo Que Premiados Xero Te regala en el próximo mes de diciembre La modelo le va a entregar El celular al ganador de la competencia Mario Y nos vamos a continuación A regalar un premio Por cortesía de Farmacias Kielsa Uno de cada cuatro niños Padecen de desnutrición En nuestro país Es hora de cambiar esa realidad Porque Fundación Kielsa Y tus donaciones Pueden combatirla Para más información Ingresa a las redes sociales De la fundación Y visita tu farmacia Kielsa Más cercana Se gana el premio De Farmacias Kielsa Quien me diga Cuál es la cabecera Departamental Del departamento De El Paraíso Chuscarán La señora Se gana el premio De Kielsa Cabecera departamental Del departamento Hondureño Del Paraíso Es Chuscarán Se gana una canasta Con 800 lempiras En productos de conveniencia Por cortesía De Farmacias Kielsa Vamos a la pausa Ya volvemos Ok Tenemos premio Por cortesía De leche Ceteco Nueva Ceteco Deslactosada En polvo Es una leche Que contiene Todos los nutrientes De una leche Semidescremada Y se le agrega La enzima Lactasa Que ayuda A una fácil Digestión A todas las personas Intolerantes A la lactosa Ceteco Deslactosada Vuelve a enamorarte De la leche Se gana el premio De leche Ceteco 800 lempiras En leche Ceteco La persona que me diga ¿Cuál es la capital De Australia? ¡Cinney! La capital De Australia África Austria La capital De Australia Capital de Australia ¡Australia! ¡Canberra! 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 ¡Correcto! ¡Canberra! El señor se gana 800 lempiras De leche en polvo Ceteco La modelo De las tiendas Charlie Trae la canasta Con leche Ceteco Y ahora Nos vamos Al siguiente juego Del programa El juego Del rompecabezas De jabón Mr. Max El juego De Mr. Max Y para dejar Su ropa Más suave Y fácil De planchar Use el nuevo Max Poder Extreme Con doble poder Suavizante Maxi Tell Búsquelo En sus presentaciones Paraíso primaveral Y sueños florales Nuevo Max Poder Extreme Una nueva Generación De jabones La primera Que haga La torre Del neutralizador De olores amarillo O del neutralizador De olores verdes Será la ganadora De este juego De jabón Mr. Max Poder ¿Listas? Arranca el juego Recuerden que hay que ubicarlas Hay que ubicarlas en orden Se puede guiar por la palabra Extreme Les recuerdo también Cuáles son las diferentes Variedades De los jabones Mr. Max Aquí tengo yo Las variedades De Mr. Max Aquí tengo El neutralizador De color verde Aquí tengo El neutralizador De color amarillo Ambos son Super olorosos Y este nuevo Producto es El Max Extreme Que sirve Con Maxi Tell Para que sea Más fácil La planchada Estas tres nuevas variedades Son super olorosas Tiene que colocar Poder Se tiene que leer Poder No se lee Poder Tiene que colocarlas Correctamente Vamos a ver Si las coloca Correctamente Usted Aquí está La ganadora Fue Tania Usted no puso Poder Poder Ahí lo tenía Que colocar Mire Aquí también Esta estaba Un poco desfasada Y esta también Estaba un poco desfasada Así que usted se gana El segundo lugar Una canasta De Mr. Max Poder Segundo lugar Y la canasta Del primer lugar Es para la ganadora Tania Gracias por participar ¿Dónde vives Tania? En La López En La López En Choloma Saludos queridos amigos De La López En Choloma En cualquier momento Les caigo Vamos ahora A regalar Arroz Progreso Arroz Progreso Es el favorito De los capitalinos Y el preferido En Honduras Porque es más entero Más limpio Y más rendidor Arroz Progreso Viene en el tamaño De tu conveniencia Desde 350 gramos Una libra Hasta 25 libras Los que conocemos De arroz Preferimos Arroz Progreso Dígame Cómo se llama El aeropuerto De la ciudad De La Ceiba Cómo se llama El aeropuerto De la ciudad De La Ceiba Colosón Colosón Correcto Colosones Al aeropuerto De La Ceiba El señor Se ganó Una canasta Repleta De arroz Progreso Arroz Progreso A continuación Nos vamos Al juego De el Twister De Tigo El Twister De Tigo Ahora puedes navegar Con tu saldo promocional Activa tu paquete En Tigo Shop Está disponible En Google Play Para tu smartphone Navega Hable y mensaje A Estados Unidos Canadá Y todas las redes Contigo Ok Vamos a comenzar Con la primera instrucción Y la primera instrucción Es Mano izquierda Tigo Music Ilimitado Mano izquierda Tigo Music Ilimitado Colóquese Donde usted quiera Donde Donde crea Que va a ser Más fácil Colocar el resto De extremidades Damos vuelta Ahora Y sale Pie derecho Internet Dos gigas Pie derecho Internet Dos gigas La siguiente Instrucción Es Mano izquierda Facebook Ilimitado Mano izquierda Facebook Ilimitado La siguiente Pie izquierdo Tigo Music Ilimitado La siguiente Instrucción Es Pie derecho Tigo Music Ilimitado Recuerden que no hay que mover Las extremidades Cuando se haga un movimiento Solo hay que mover La que se pide La siguiente Es Mano derecha Facebook Ilimitado Mano derecha Facebook Ilimitado Mano derecha Facebook Ilimitado Mano derecha Facebook Ilimitado El ganador Fue El de anteojos Desgraciadamente Anthony Confundió la derecha Con la izquierda El ganador Del premio Fue Joseph Venga para acá Que le vamos a entregar Una consolación ¿Cuál es su mano derecha? Derecha Esta es la derecha La izquierda Pie izquierdo Pie izquierdo Tiene problemas Tiene problemas con los pies Aquí tiene 100 lempiras 200 lempiras Para que recargue su celular Por cortesía de Tigo Y para usted El celular de última generación Por cortesía de Tigo ¿Dónde vives? Aquí en San Pedro Sula Yo sé ¿Pero en qué parte? En la San Juan Colonia San Juan Perfecto Gracias por participar hoy en Xero Vamos a regalarle al público A continuación Por cortesía de la Sula 400 en efectivo Más 250 en productos Si quieres pasar un buen tiempo Con tus amigos Toma Malteada Sula Con su nuevo empaque De larga duración La única malteada Que te ayuda A mantenerte en forma Y te acompaña A todos lados Malteada Sula Únicas por fuera Deliciosas por dentro Se gana el premio Betar 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 Señora es la ganadora De 400 lempiras en efectivo Que le voy a entregar primero Así que le vamos a entregar 100 lempiras 200 lempiras 300 lempiras Y 400 lempiras Gracias por participar Ok Nos vamos ahora A regalarles Por cortesía De la promoción Para ganarse un carro La promoción Premiados Xero Carro nuevo en diciembre Apresúrate Un carro nuevo Está esperando Que llame sin costo Al asterisco 1-5252 Ya que Xero Te regala un carro Un carro del año Que puede ser tuyo Con solo marcar El asterisco 1-5252 Sin costo Desde tu móvil Tigo Recibirás dos contenidos Al día Por solamente 35 centavos de dólar Con impuestos incluidos Cada uno La oportunidad De que tengas tu carro Está aquí Y se puede cumplir Este mes de diciembre Mientras más contenidos Tengas Más probabilidades Tendrás de ganar Llama Sin costo Ya Al asterisco 1-5252 Sin costo Desde tu número Tigo Vamos a regalar Un celular De última generación A quien me diga Esta agudeza mental Llueve y no se moja Y siempre está mojada La lengua La lengua La lengua Es la lengua Es la lengua La señora Se ganó Un celular Por cortesía Del asterisco 1-5252 Enviando tu mensaje Al 1-5252 Participás En el sorteo De un carro Al fin del año Aquí está el celular Que te ganaste Por cortesía De esta promoción Del carro nuevo En diciembre De premiados Xero Nos vamos A la pausa comercial Regresamos Con el baúl El baúl En el baúl De hoy Tenemos 800 lempiras En productos De conveniencia Por cortesía De farmacias Kielsa 400 lempiras En efectivo Más 250 En productos Por cortesía De la Sula Y Un celular De 1600 lempiras Por cortesía De Tigo Fuleado Con Tigo Music Internet 2 gigas Y listo Para whatsappear Para Tweetear Y facebookear Vamos a cerrar El candado La persona Que logra Abrir el candado Será El ganador O ganadora De todos los premios Listos Vengan las primeras Personas La señora Introduce Y abrió La señora Se ganó El baúl La señora Se ganó El baúl De Xero A ver señora ¿Cómo se llama? María Suya Para castellanos ¿Dónde vive Doña María? En el barrio En la colonia Los Ángeles De aquí De San Pedro Sula ¿Y usted la hija De la abuelita? En mi hija ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene? 60 años 60 abuelita Que temprano empezó ¿Y usted? 70 y medio años Gloria ¡Adiós! ¡Eso! La abuelita Bueno Con el hijo Y el nieto A recibir los premios De Xero Da Dinero Acá arriba El baúl De Xero Se lo ganó La señora De 60 años Acompáñeme A recibir sus premios Por cortesía Del programa Xero Da Dinero Bien Aquí está el pisto Antes de que se le vuele Y aquí está el celular También antes de que se le vuele Las cosas grandes Las recoge con su familia Otra familia feliz Con el programa De la solidaridad Con el pueblo hondureño Xero Da Dinero Nos vemos El próximo domingo Cuando seguiremos Celebrando La Feria Juniana Desde Expocentro San Pedro Sula En la Cámara de Comercio Industrias de Cortés